Una vez suscrito te invito a que des clic en el icono de la campana para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Ya anteriormente hemos aprendido como crear correlativos con secuencia automática e incluso ya hemos visto en videos anteriores como impedir la inserción de registros repetidos, sin embargo, muchos me han pedido un paso a paso, que lo inicie desde cero, algo muy pero muy bien explicado, algo que sea muy sencillo de realizar, una secuencia correlativa que no lleve muchas líneas de código, que sea muy pero muy simple, pues eso es lo que voy a implementar en este preciso momento, un paso a paso, vamos a iniciar creando un nuevo libro de trabajo, ok, vamos a guardarlo como, vamos a colocarlo en el escritorio y le vamos a poner el formato de libro de excel habilitado para macros, dejémoslo como libro 1, ok, entonces aquí vamos a poner el encabezado siguiente que diga ID cliente, ok, ponemos nombre de cliente, sí, muy bien, me está sonando demasiado por acá, está topando el micrófono por eso es que cuando tecleo, ok, muy bien, ya eliminé ese ruido, muy bien, vamos a dirigirnos al entorno de Visual Basic, al editor de Visual Basic y vamos a insertar un UserForm, va a ser un UserForm muy pero muy simple, vamos a agregar una etiqueta, un textbox y dos botones, ok, vamos a poner más ancho el UserForm, a la etiqueta le vamos a poner en el caption, ponemos nombre, pongámosle en true el autosize, sí, aquí sería el autosize, vamos a colocar esto por aquí, vamos a posicionar bien los controles y vamos a asignarle un nombre al txt, al textbox, pongámosle txt-cliente, sí, al primer botón le vamos a poner de nombre vtnregistrar y al segundo se llamará vtn salir, cambiemosle los caption, este sería registrar y el otro sería salir, bien, ubiquemos los botones por acá, sí, al evento click del botón salir le vamos a poner de una sola vez su evento, unloadme, ok, y vamos a iniciar con el evento click del botón registrar, vamos a iniciar declarando una serie de variables, pongámosle la variable, que estas variables son muy importantes, la variable fila del tipo long, luego la variable columna, vamos a dejarlo como call del tipo long también, la variable final del tipo long y una cuarta variable que nos va a permitir manejar el id, el correlativo secuencial de nuestra base de datos de clientes, se llamará id cliente del tipo long, ok, ahora vamos a asignar valores a las siguientes variables, a la variable columna le vamos a asignar el valor 1, haciendo referencia a la columna 1, tenemos acá, sí, y luego a la variable fila le vamos a asignar el valor 2, ya que los registros iniciarán desde la fila 2, de esa forma nosotros estaremos recorriendo filas y columnas para ir insertando nuestros registros de los clientes, ok, muy bien, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para identificar la fila vacía, que si ya tenemos registros insertados en nuestra data, pues tenemos que identificar la fila vacía, identificar el último registro y avanzar a una fila para agregar un nuevo registro y lo vamos a hacer mediante do while do while loop, vamos a cerrar aquí con loop, vamos a poner acá do while, que es lo que vamos a revisar, pues será las filas correspondientes a la columna 1, sí, las filas correspondientes a la columna 1, muy bien, para ello decimos hoja 1, porque estamos en la hoja 1, punto cells, ok, entonces aquí decimos fila, coma, colocamos lo que es el index de la columna, ponemos únicamente la variable que ya tiene su valor asignado, sí, que si es diferente, sería aquí diferente de empty, que siga haciendo loop, avanzando fila a fila, es decir, fila es igual a fila más 1, una vez haya identificado las filas que son diferentes a vacío, es decir, que no tenga ningún registro, en ese preciso momento se detendrá y nosotros estaremos ubicados en la fila vacía para agregar un nuevo registro, ok, muy bien, entonces necesitamos la variable final a la cual le vamos a asignar el valor de la fila, sí, ok, muy bien, en qué momento nosotros vamos a comenzar a gestionar nuestro correlativo, pues en este preciso momento, decimos id cliente, es igual a, vamos a tomar esto porque así evitamos escribir tanto, y le ponemos acá que sería igual a, pero aquí sería la variable final, muy bien, cuando nosotros ya hemos identificado lo que es la última fila, que es nuestra fila vacía en donde vamos a insertar un nuevo registro, pues obviamente en ese preciso momento nosotros vamos a identificar que si existe un número correlativo para poder tomarlo y asignarlo a la variable id cliente, para poder sumarle uno más y mantener una correlatividad, sin embargo, cuando nosotros estemos ubicados en la fila vacía, que si hay un registro arriba, pues tenemos que identificar si la fila anterior contiene ese número de correlativo para poder sumarlo, para poder asignarlo la variable y sumarle uno y mantener dicha correlatividad, por lo tanto, para identificar la fila anterior vamos a restar menos uno al final y de esa forma nosotros ya tenemos allí lo que es el correlativo identificado, ok, pero que si nosotros corremos este procedimiento en este preciso momento, pues obviamente nos va a devolver cero, pero en este momento nos va a caer en error porque nos va a lanzar un error de datos que los tipos de datos no son compatibles, no recuerdo bien el error, veamos, pongámosla acá, Otto J. González, se me fue en minúscula eso, ok, no coinciden los tipos, es el error 13, ok, pero es el hecho de que estamos manejando una variable del tipo long y esto lo está identificando como texto, obviamente tenemos texto aquí arriba, sin embargo, para poder evitar ese error, vamos a trasladar o vamos a convertir eso en un valor mediante la función val, ok, en ese momento si nosotros volvemos a correr la rutina, pues obviamente nosotros tendremos allí, ah, de hecho no tendría que asignarle ningún valor, sino que únicamente me tendría que dar cero, aquí hay un error en esto, vamos a restarle esto, porque esto nos va a servir más adelante para poder hacer una validación, que si el id cliente es igual a cero, pues que se le asigne uno, en este momento no le vamos a asignar un valor más, ok, si lo corremos nuevamente, muy bien, ahí tenemos cero, entonces inicialmente vamos a identificar la fila anterior, pero únicamente para el inicio y poder determinar que si hay valores en la fila anterior y así asignarle dicho valor y poder mantener una correlatividad, en este momento no le vamos a sumar ningún valor, eso va a ser más adelante en una condición if, ok, muy bien, en qué momento vamos a agregar nosotros los registros, los vamos a agregar por aquí mediante la siguiente condición if, decimos if, msgbox, msgbox, creo que lo escribí bien aquí, msg, fue doble b, ok, sí, ahí me aparece, no me aparecía, había un error ahí, ok, vamos a abrir este, comillas para poner un mensaje y decimos, qué le podemos poner, veamos, es correcto, es correcto el nombre del cliente, ok, y vamos a concatenarle acá un salto de línea con vb new line, ponemos guión bajo para irnos a la siguiente línea y le ponemos si desea proceder o desea procesar el dato, abramos acá un signo de interrogación, desea procesar el registro, cerramos comillas, aquí le vamos a aperturar signo de interrogación, y aquí cerramos, muy bien, vamos a colocarle, aquí me está pidiendo algo, le vamos a colocar, ups, le vamos a colocar el vb, yes, no, ok, y le vamos a concatenar, ah no, primero sería vb question, vb question y le concatenamos el vb yes, no, sí, y luego le ponemos el título, registro de clientes, muy bien, aquí vamos a cerrar paréntesis, recuerden que aquí tenemos una condición if, vamos a poner esto más ancho, lo he dejado así para que tengamos visualización de la hoja de cálculo, ok, recuerden que le estamos poniendo una condición if haciendo un interrogante, es correcto el nombre del cliente, desea procesar el registro, que si nosotros presionamos en la caja de mensaje, no, pues, esa rutina, todo ese procedimiento se va a abortar mediante un exit sub, que si le ponemos que sí, entonces aquí ponemos un, el signo igual para poder comparar, que si es igual a vb yes, entonces, vamos a cerrar aquí con end if, pongámosle por aquí el else, exit sub, en dado caso nosotros pongamos, ponemos no en la, en lo que es en el botón de la caja de mensaje, muy bien, ok, aquí ya tenemos estructurada esta condición if, para poder este, registrar los datos, y partiendo de acá vamos a empezar a manejar lo que es el correlativo automático mediante la siguiente condición if, decimos que si id cliente es igual a cero, entonces, aquí estamos anidando, esta condición if, y vamos a poner un else, ok, que si el id cliente es igual a cero, entonces, id cliente será igual a uno, recuerden que arriba, que si nosotros no tenemos ningún registro en la base de datos, y estamos iniciando con los registros, en este momento, acá en esta línea, estamos nosotros identificando si en la fila anterior existe un correlativo para iniciar la correlatividad, que si le asigna cero, pues en este momento por acá nosotros validamos que si el id cliente continúa en cero, pues se le asigne uno, sí, de no ser así, aquí con este else, vamos a hacer lo siguiente, en donde, voy a copiar, déjenme ver, voy a copiar esto, hasta aquí, sí, y lo vamos a poner por acá, en donde id cliente será igual a lo que tenemos en la fila, en ese momento, revisando la fila anterior, y en ese momento, sí le vamos a agregar uno, para ir incrementando nosotros nuestro correlativo en el id cliente, me han captado ahí la idea, ¿verdad?, ok, repitiendo, que si nosotros encontramos que el id cliente es igual a cero, le vamos a asignar en ese momento uno, para insertar el registro que en ese momento nosotros estemos insertando, que si no, que si, de no ser así, aquí ponemos el else, de no ser así, pues el id cliente, al id cliente le vamos a asignar el valor, es decir, que ya tenemos un valor anterior, lo revisamos, y le vamos a incrementar uno, sí, y en ese momento nosotros ya tendremos una correlatividad, perdón que ya les estoy cantando, muy bien, entonces, en ese momento voy a asignar los valores de registro, de cada uno de los, de la variable, y del control txt, de la caja de texto, aquí sería de esta forma, vamos a quitarle acá el menos uno, ok, aquí sería la fila dos de la columna uno, sería igual a id cliente, sí, y luego para registrar el nombre, vamos a copiar esto por acá, sería mi punto txt cliente punto text, muy bien, pero recuerden que el nombre del cliente lo vamos a insertar en la columna dos, por lo tanto, aquí le vamos a agregar más uno, porque a la variable call ya le habíamos asignado el valor de la columna uno, le sumamos uno para incrementar una columna, muy bien, luego vamos a limpiar, una vez nosotros tengamos los registros ya insertados, pues, limpiamos, esto sería, limpiamos lo que es la caja de texto, la ponemos a vacía, y le hacemos un set focus, muy bien, y de esta forma, nosotros ya podemos aquí probar esta rutina, ok, ya la tenemos casi completa, vamos a borrar este espacio, por aquí tengo mi mascota que dio un ladrido por allí, los estaba saludando a ustedes, así que espero me los saluden aquí en los comentarios, su nombre, el nombre de mi mascota es Pulgoso, sí, así como lo oyen, muy bien, ok, vamos a continuar por acá, se tendría que escribir el primer registro acá en la fila dos, probemos la rutina en este momento, para ver cómo funciona la correlatividad, ponemos en mayúscula, Roxana Lemus, es correcto el nombre del cliente, desea procesar el registro, ponemos que sí, observen, ahí tenemos número uno, el correlativo, ponemos Ernesto Villanueva, registrar, correlativo dos, que si nos salimos y volvemos a ejecutar el user form, ponemos Andy Loarca, registrar, sí, correlativo tres, sin embargo, en este momento no está validado para evitar los clientes repetidos, vamos a eso ahorita en el evento clic del botón registrar, y eso lo vamos a colocar, déjenme ver, lo vamos a colocar por acá, y vamos a hacer uso del constructor for next, decimos for, fila es igual a dos to final, aquí vamos a cerrar de una sola vez, next fila, ok, entonces vamos a poner por acá una condición if, de la siguiente manera, ¿qué es lo que vamos a comparar? vamos a comparar lo que contiene el nombre, que es la columna dos, ok, vamos a tomar esta línea, y aquí ya tenemos el incremento de la columna para que sea la columna dos, ¿dónde estaba? aquí, sí, decimos if, en la fila correspondiente, aquí sería la fila, fila, porque ya no vamos a utilizar la variable final en este momento, a ver, ¿qué pasó aquí? no vamos a utilizar la variable final en este momento, porque vamos a recorrer fila a fila en el listado, para identificar si el registro que vamos a insertar es repetido o no, entonces, que si eso es igual a lo que tenemos en el txt cliente punto text, entonces, que me salga el siguiente mensaje, el cliente ingresado ya existe, ya existe, ok, vamos a concatenarle acá, un salto de línea, vb new line, vamos a la siguiente línea, y le ponemos por acá la interrogante, ah no, interrogante no, sería ingrese un cliente diferente, ingrese un nombre de cliente diferente, ok, ponemos un vb exclamation, y por último el título, sí, registro de clientes, muy bien, vamos a lanzar acá el mi punto text, txt, que se vaya con un set focus, y vamos a hacer algo interesante acá, que nos permita, lo práctico, de poder reemplazar dicho nombre, que se seleccione de forma automática, y no tener que seleccionarlo nosotros, con el puntero del mouse, decimos, mi punto txt, cliente punto, sell start, será igual a cero, vamos a seleccionar, esa cadena de texto, desde la posición cero, y luego, mi punto txt, y un bajo cliente, punto, sell length, vamos a seleccionar, la longitud de esa cadena, pero cuál es la longitud de esa cadena, que no la conocemos, la vamos a conocer, mediante la función length, aquí le ponemos lo que es el control, mi punto txt, se me fue mal eso, punto text sería, y ahí ya tendríamos seleccionado, lo que es, esa cadena de texto, y por último, mi punto, ya tenemos el set focus ahí, ok, vamos a hacer algo, más acá, vamos a dirigirnos, al user form, y vamos a ingresar, al evento change, del txt cliente, para que nos acepte, únicamente mayúsculas, en los nombres de los clientes, decimos, mi punto, text, será igual a, you case, you case, que es para que nosotros, podamos, poner en mayúscula, los, cada uno de los caracteres, que estemos digitando, en el evento change, en ese momento, se van a poner en mayúscula, cada uno de los caracteres, del nombre del cliente, que nosotros estemos digitando, ok, muy bien, y aquí ya tenemos, esto terminado, pienso yo, vamos a ver, si no tenemos ningún error, aquí tenemos un error, vamos a quitarle, quiero ver, esto por acá, ahí está bien, sí, next sin for, for fila es igual a dos, tu final, arriba es del for, aquí está el for, ah, ya vi cuál es el problema, ya vi cuál es el problema, como el error, lo que me lanza, me pierde, next sin for, ese mensaje de alerte, está malo, por el hecho, de que, debería de, lanzarme, el mensaje de error, que no hay un, end if, end if, debería decir, if, sin end if, están de las cosas, que a veces nos encontramos, y por eso, es que andaba perdido ahí, esto si estaba correctamente escrito, sí, bien, pero, aquí nos falta algo, tenemos que ponerle un exit sub, porque si no, abortamos con exit sub, irá ejecutando el resto, de líneas de código, y de nada servirá, esa validación, ok, este vídeo, no lo voy a editar, para que vean el error, que pasó ahí, que son cosas, que pasan a veces, ese tipo de errores, a veces, los mensajes de error, no son lo que, lo que realmente son, ahí estaba el for, next sin for, decía, pero en realidad, lo que faltaba, eran end if, ok, entonces, vamos a pasarle nuevamente, el depurador, y todo está bien, muy bien, vamos a eliminar, la data que tenemos por aquí, para, probar nuevamente, ok, ejecutamos el user form, que si pongo esto en minúscula, pues, obviamente, me va a aceptar, solo mayúsculas, Roxana Lemus, ok, Andrea Loarca, sí, allí continúa la correlatividad, muy bien, Merci González, allí continúa la correlatividad, Raquel Iraeta, y sigue la correlatividad, que si no salimos, y volvemos a ingresar, e intentamos asignar, un nombre, de los que ya existen, pues, nos sale el mensaje, el cliente ingresado, ya existe, ingrese un nombre, de cliente diferente, súper sencillo, lo que hemos hecho, en este momento, y observen, se nos autoselecciona, lo que es la cadena de texto, para poder reemplazarlo, insertando un nuevo cliente, ahora viene la gran pregunta, yo sé que eso, me lo van a preguntar, pero Otto, ese código, me puede funcionar, que si yo muevo, lo que es, la data, hacia otra posición, en la hoja de cálculo, si, les va a funcionar, lo ponemos por aquí, ok, únicamente, tenemos que hacer, el siguiente ajuste, primero, veamos, en qué fila estamos, estamos en la fila 11, si, entonces, vamos a asignarle acá, en la variable fila, 11, en qué columna estamos, en la columna, 1, 2, 3, 4, 5, en la columna 5, ok, y eso es todo, lo que tienen que hacer, porque, ya lo demás, ya lo tenemos, en automático, ok, porque aquí, columna más 1, lo que tengamos, en la variable columna, la asignación, de dicha columna, solo le agregamos 1, para nosotros, poder insertar, lo que es el nombre, ok, si ejecutamos esto, tal cual, ponemos aquí, Ernesto, Mendoza, insertamos el registro, observen, si ponemos, Raúl Juárez, ok, que si ponemos, en, Otto, J. González, obviamente, ya existe, sí, y funciona, perfectamente, muy bien amigos, espero que este tip, les haya gustado, continúen aprendiendo, con Excel y más, y nos vemos, a la próxima, sobre todo, compartan este contenido, con al menos, una amiga, o un amigo, que créanme, que de esa forma, me estarán apoyando, muchísimo, ok, continúen aprendiendo, con Excel y más.